Es una lástima que la gente no pueda enterarse realmente a dónde van 8 billones de pesos producto de sus impuestos. Hay que hablar con la verdad, lo haremos en los próximos días, pero Morena que se haga responsable de un presupuesto que ya se acabó los fondos de estabilización y que difícilmente el año que entra podrá cumplir con las expectativas que tienen en materia de gasto público. Será un presupuesto al que no se le mueva ninguna coma, ya lo han dicho los oficialistas. Yo creo que incumplen con una obligación constitucional los legisladores de Morena, porque el presupuesto llega a la Cámara de Diputados a ser revisado y modificado, que se pase como si fuera un sello de oficialía de partes. Y es un presupuesto que trae dos grandes rubros, los apoyos sociales, que están enfocados a un tema claramente electoral, y las obras faraónicas, ahí es donde se ve el dinero de este país. Se quejaban en sexenios de Peña Nieto de gastos excesivos. El mayor presupuesto de Peña Nieto fue de 5 billones y algo, este es un presupuesto de 8 billones y medio. De esos casi 4 billones van a los programas sociales, muchos sin padrón, hay mucha opacidad, es lo que está más señalado por la Auditoría Superior de la Federación. Me parece que es un presupuesto alejado de la gente, alejado de la realidad. Yo concluiría diciendo, el PRD ha propuesto y lo presentaremos como una reserva, un programa emergente de apoyo a la economía familiar para que la tortilla cueste 10 pesos. Hay dinero, se puede hacer, se hizo en el tiempo de los tortibonos, y eso sí ayudaría al poder adquisitivo de la gente. No estoy optimista de que se modifique, no se va a modificar, en realidad. Y lo que haremos desde el PRD y la oposición es desenmascarar, desnudar un presupuesto que se vende como un presupuesto que le sirva a la gente, pero que muchos de esos recursos podrían estar en salud, en seguridad, en infraestructura municipal, donde realmente le sirven a la gente. Si es frustrante, yo creo que debería, en materia de presupuesto, modificarse la ley y la Constitución para que se aprobara por mayoría, no por mayoría simple, sino por una mayoría calificada. El presupuesto ya es el dinero de todos los mexicanos, no es cosa menor.